¡Ah! ¡Mi amada número 18! ¿Por qué me has dejado solo en este mundo? ¿Por qué? ¿En serio está tonto? ¡No puede ser! ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot. Seguimos con las aventuras de Trunks del futuro y su peinado de honguito, peinado de champiñón. ¡Mmm! ¡Qué rico! Pues hoy estamos continuando y como siempre les recuerdo que si les gusta este video no se olviden... ¿Qué estoy diciendo? Si les gusta este video no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario en la parte de abajo. Quiero pedir una disculpa porque, a ver, me estoy tardando en subir los capítulos de Dragon Ball. No porque no estén teniendo mucho apoyo, sí están teniendo muchísimo apoyo, lo cual les agradezco enorme, muchísimamente. Se los agradezco todo el apoyo que dejan en los videos de Dragon Ball. Pero, como ya se los había dicho yo en videos pasados, actualmente me encuentro en un proceso de cambio de vivienda, de domicilio. Me voy a cambiar de casa, entonces hay muchas cosas que hacer. Hay mucho que empacar en la casa nueva, hay mucho que arreglar, hay mucho que preparar para acondicionar, para poder conectar el setup y todo eso. Bueno, hay muchísimas cosas que hacer y desgraciadamente tengo muy poco tiempo, muy, muy, muy poquito tiempo para grabar los videos. Y pues nada, es eso la razón por la que me he estado tardando. Pero en cuanto esté en el nuevo domicilio ya instalado, ya con internet, ya con el equipo conectado y todo, regresaremos a la normalidad con los videos y los directos como antes, ¿sabes? Volveremos todo tranquilamente, todo bonito y trope tocho. Así que gracias a todos por la paciencia que están teniendo. Les prometo que ya pronto se solucionará. La próxima semana probablemente ya estaré en el nuevo domicilio instalado. Espero que con internet, porque si no me ponen el internet rápido, pues ni Pepe, me voy a tener que esperar un ratito más. Pero bueno, este, ¿qué más, qué más, qué más? Ah, por cierto, estoy pensando, no sé si tendré chance, pero espero que sí, antes de irme, grabar un video de despedida de mi setup, de lo que tengo aquí, del setup donde he grabado durante ya muchos años que lleva este canal activo. Quiero hacer un video de despedida mostrándoles mi setup, mostrándoles este lugar en el que se han grabado tantos y tantos, cientos y cientos de videos, más de 1,700 videos hay en el canal de Epsilon GameX, y todos grabados en esta habitación, quiero enseñarles, quiero mostrarles un poquito de lo que hay aquí, que muchos me lo han pedido y jamás pude hacer un video de mi setup, porque, pues la verdad, nunca lo terminé. Realmente nunca pude terminarlo como yo quisiera, pero bueno, incompleto y todo, pero trataré de hacer un video para mostrarles cómo es el estudio de Epsilon GameX, donde se han grabado tantos videos, donde han surgido tantas risas, donde ha salido tanto contenido, tanta imaginación, y pues nada, espero tener ese video, espero poder grabar ese video. Como sea, hoy continuamos con Dragon Ball Z de Kakarot, y nos vamos con el abuelo Ox. Señor, ¿por qué creció tanto, señor? ¿Qué le dieron de comer, señor? A mí no me dieron de eso, a mí no me dieron de eso, bueno, a eso súmele que mi papá es Vegeta y es Chaparro, pues no, creo que ya sé, olvídelo, señor, soy Chaparro por mi padre. Hábleme. Oh, Trunks, me alegro de verte, ya me he enterado, has derrotado a los androides, ¿no? Así es, la verdad es que he venido a contárselo, pero no veo a Milk, ¿salió? Sí, salió, por unas verduras silvestres, seguro que volverá enseguida. Debería esperar a que vuelva o debería pasarme en otro momento. Decisiones, decisiones. Ok, parece que la misión es esperar a que Milk vuelva, ¿será eso? Superar la tristeza, como sea, me dan más de, me dan millón y medio de experiencia, creo, ¿eh? Sí, sí. Creo que lo haré, espero no estar molestando. Oh, en absoluto, estás en tu casa, Trunks. Ay, gracias, señor, qué amable es usted. Un tiempo después. Ay, todavía no regresa, se va a tardar mucho, señor. Eh, sí, es un poco tarde, me estoy empezando a preocupar. Iré a buscarla. Oh, eso sería de gran ayuda, gracias, Trunks, eres un gran niño, gracias, me educó bien mi mami. Por la sombrita, me voy por la sombrita. ¿Dónde está? Aquí están las montañas. Espero que no le haya pasado nada, 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 nada. Nada, nada a la Milk. Y si lo atropello a este, lo mato, ¿eh? Creo que si lo atropello, lo mato. Oh, si no, estoy fuerte. Estoy muy fuerte. 65,000 de experiencia gratis. Gratis, porque estoy tan fuerte. Estoy tan poderoso ahora mismo, que simplemente tengo que atropellar a mis enemigos. Y ya pelaron, ¿no? No tengo que hacer nada más. Mira, ahí hay otro. Ahí hay otro. No, asúdame. Estoy demasiado fuerte, he roto. Mira, ahí hay otro. Ahí hay otro. Tómalas. He subido el nivel. No puedo creerlo. Acabo de subir. De por sí ya estoy roto. Y luego subo a nivel 56. No. Están atacando a Milky Way. No. Suéltala, Milky Way. No la ataquen, señora Milky Way. Ya llegué. Oh, Milk, ¿estás bien? Strongs, eres tú. Justo a tiempo. Me quieren agandallar. ¿Puedes encargarte de estas cosas por mí? Claro. No te preocupes, Milk. Yo me lo reviento. Vamos allá. A la pelea. Zúmbale. Súbele por acá. Y zúmbale por acá. ¿Me transformaré en Super Saiyajin? ¿Será necesario? ¿Será necesario recurrir a tanta violencia? Mira. Si hay un puesto. Su máquina. Eso. ¿Y paba? ¿Y me inventó uno? Me la están jugando. Me la están jugando. Más. ¡Eh! ¡Eh! ¡Respetame! Respeta. No. Ese ataque no sé qué fue, pero estuvo mal. Estuvo muy mal. Estuvo muy, muy mal. Estoy peleando mal. Lo sé. Pero mira. A este men. Lo reviento por allá. Le vendo una de estas. Me hago bolita. No. Ya me reventó. Hacerme bolita no sirve de nada. Hacerme bolita, pero si le lanzo una bolita. Chihuahua me interrumpió. Me estás interrumpiendo mis méndigos. Ya. Te moriste. Me fastidias. Lo siento. Perdóname, pero es que si me fastidias, te mato. Así de fácil. Así desentómala. Así desentómala. Y resulta que yo lo conozco. Ah, bueno. Por cierto, ¿qué te trae por aquí, Trunks? Esto. Este. Ah, sí. Bueno, llevaba mucho tiempo afuera y el rey Ox estaba... ¿Se fijan que le quitan lo de Oxatán? Nada más le ponen Ox. El rey Oxatán estaba empezando a preocuparse. He venido a buscarte. Ah, sí. Perdona las molestias, Trunks. Esto está plagado de robots renegados. He estado tan liada ocupándome de ellos que habré perdido la nación del tiempo. Espera. ¿Quieres decir que hay más? ¿Va? Sí. Mira. Puedes ver otro de los que he derrotado. Válgame, Milk. Se lo... Oh, oh. Aguas, eh. Aguas, aguas. Cuidado con Milk. No quieres hacer enojar a Milk. No quieres. Vaya. Estoy impresionado. No. Oye, llevaba bastante tiempo sin verte. ¿Qué te trae por aquí? Que por mi vecindario. Ah, quería informarte que por fin he acabado con los androides. Ah, sabía... Sabía que lo habías logrado, pero es genial que me lo cuentes tú. Siempre supe que podrías destrozar a esos monstruos. Estoy orgullosa de ti. Si fueras mi hijo estaría más orgullosa, pero no lo eres. Así que no. No tanto. Me voy a poner rojo, Milk. ¿Qué cosas dices? ¿Qué tal si volvemos y me lo cuentas todo? Te mereces una comida digna de un héroe, así que te prepararé la cena. Oh, eres grandiosa, Milk. Bueno, será mejor que vuelva a casa. Gracias por la cena. Ha sido fantástica, Milk. Ten cuidado al volver. Sí, sí, sí. Tranquila. Siento haber mencionado a Gohan. Sé que todavía están intentando asimilar su muerte. Ha sido desconsiderado de hablar de él. ¿Qué quieres decir? Por supuesto que lo echamos de menos y al oír hablar de él lo extraño aún más. Pero soy más fuerte de lo que parezco. Oh, sí. Oh, sí. Aunque me da pena saber lo de Goku, que Goku también murió en el pasado, me siento mejor sabiendo que mi Gohan vengó a la muerte de su padre. Sigue siendo mi hijo. Aunque no sea el de esta línea temporal, estoy muy orgulloso de él. Sí, qué bueno, Milk. La verdad, sí está bien poderoso. De hecho, déjame decirte, Milk, que tu hijo, tu hijo Gohan, el que venció a Cell, es más fuerte que yo ahorita mismo. Y eso que él tiene como 12 años o 13, no sé. Pero está bien chavalito y está más fuerte que yo. Me da envidia, la verdad. Además, me hace inmensamente feliz ver que has sobrevivido y te has vuelto muy fuerte, Trunks. Qué papazote te ves. Milk, me vas a chiviar, Milk. Hija, no seas tremenda, hija. Acuérdate que eres veoda. Digo viuda. Historia completada. A superar la tristeza. Yo pensé que era un millón y medio de experiencia, pero no es cierto. Son 150 mil. Perdón, vi mal. Son 150 mil de experiencia nada más. Digo, yo me hubiera encantado que fuese más, pero oye. Me dieron casi un millón los robots contra los que peleé, así que no me quejo. Aquí no me dieron mucha. En la misión como tal no me dieron mucha, pero en la pelea con Milk se me dieron bastante. Y con eso me doy por servido. Mato, mato enemigos. Los atropello con mi cabezota. Wow, un millón de experiencia por atropellar a alguien. Ni siquiera la misión con Milk me dio tanto, pero bueno. Ahora, la siguiente misión es con el maestro Yoshi. El maestro Yoshi. Creo, no sé. Yo creo que no, eh. A ver, creí que era con el maestro Yoshi, pero creo que no es con el maestro Yoshi. Así que vamos a seguir avanzando. Atropellando porque aquí, lo bueno, mirad. Yo les voy a dar una recomendación grandísima. Si juegan Dragon Ball Z, Kakarot. Yo no he encontrado mejor lugar para entrenar que aquí. Con el maestro Yoshi. Es el mejor lugar de todos para entrenar porque está infestado. Infestado hasta los calzones. Ve esto. Nada más voy atropellando. Uno tras otro. Es el mejor lugar para entrenar si quieres subir rápido de nivel. Porque solamente vas atropellando gente. Bueno, robots. Y ya. ¿Ves? Y salen muchísimos. Lo mejor de todo es que apenas mataste uno. Y ya salió otro. Y luego aparece otro más. Y otro más. Y así vas ganando. Experiencia y experiencia. Muchísima experiencia. Se los carga el payaso a todos. Otro más. Acabo de subir a nivel 58. Válgame. Ya no debería estar haciendo esto. Estoy subiendo demasiado de nivel. Ya, me voy a olvidar de atropellar robots porque estoy subiendo demasiado de nivel. Muchísima. Vamos a otra más. Bueno, lo que estábamos. Venimos para acá. ¿Quién eres tú? ¿Quién es este? Tú no eres el maestro. Yo. ¿Quién eres? Ah, me atacó. Se pasó de... No, no, no. Los mato. ¿Los mato? Nada más porque... Me fastidiaron. A esos dos se mueren. Tómalo. Y tú también, mira. ¿Mueres? Perfecto. ¿Quién más se muere? ¿Tú te mueres? Pues te mueres. Sí, no, ya no debo hacer esto. Ya no debo pelear con enemigos. Estoy subiendo demasiado de nivel. Muchísimo y sin querer. Estoy subiendo muchísimo de nivel y sin querer. A ver, hombre de la gorra, dime qué necesitas. Porque tengo prisa, ¿eh? Nomás te aviso. Ah, no. Eh, disculpa. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Eh? ¿Qué diablos eres? Apártate. Voy a saltar. A ponerle fin a todo. ¡No! No lo hagas. ¿Por qué vas a saltar? ¿Estás loco? ¿Estás tonto de la cabeza? ¿Te falta cerebro? ¿Cómo se te ocurre hacer semejante estupidez? Hay una chica que me gusta mucho. Murió hace poco. No puedo vivir en un mundo sin ella. ¿Qué estás tonto? ¿Qué te pasa? Cállate. No digas esas cosas. No seas menso, por favor. Hay mucho por qué vivir en la vida. Hay comida rica. Hay gente rica. Mmm, gente rica. Yummy. Por cierto, eso me recuerda que voy a pelear contra Majin Buu. Eso me recuerda que tengo una batalla pendiente contra Majin Buu, pero bueno. ¡Watima! Eso no es razón suficiente, amigo. ¿Sabes qué es lo peor de todo? No era mi novia. Era un amor no correspondido. Ay, Dios mío. Te miras con esta gente. No sé qué voy a hacer con esta gente. No sé qué voy a hacer con esta gente. O sea, te vas a aventar por una chica que ni siquiera era tu novia. No, no, no. Mejor dime ya qué necesitas que haga. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás tonto? Número 18. No sentía lo mismo que yo. ¿What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me acabas de decir? ¿Por número 18 te refieres a androide número 18? Exactamente. ¿Algún problema con eso? Bueno, es que era uno de los androides, destruyó ciudades y mató a gente. No digas nada más. Estás hablando de mi adorada número 18. Cálmate. Cálmate porque le hablo a Krillin, eh. Dulcifícame tu voz. Vaya, qué intenso se pone. Sé que mi amada número 18 era increíblemente malvada. Pero el amor es ciego y no ve lo malo, además. Como iba a resistirme a su fascinante belleza. A ver, ahí sí no te discuto nada. Ahí sí no te discuto nada. Yo creo que más de uno ha sucumbido a su belleza. A ver, like al video y deja en los comentarios si tú también has sucumbido a la belleza de número 18. Ahora que lo pienso, Krillin se enamoró de número 18 en el pasado. Quizás no sea algo tan extraño. Ojalá mi reina número 18 me hubiera matado cuando estaba viva. En serio que este... Está tonto. En serio, no, 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 no. Escuchaba todos los programas de radio y me iba directamente a la ciudad que estuviera atacando. Pero nunca llegué a conocerla en persona. Solo la conozco por lo que he visto en la tele. Este tío está más tarado de lo que pensaba. Es la primera vez que Trunks dice algo que yo iba a decir. Es la primera vez que no tengo que inventarme el diálogo. Trunks dijo exactamente lo que yo iba a decir. Perfecto, me agrada, me agrada. Pero el otro día me enteré de que un misterioso guerrero había acabado con ella. Y con el otro androide. Maldita sea, no soporto vivir en un mundo donde no es de número 18. ¿Quién diablos es ese guerrero misterioso? Ha destrozado mi vida. Ya no me queda nada en el mundo. Solo quiero ver a mi amada número 18 en la otra vida. Este, ella no se fue a la otra vida, chavo. Bueno, sí, pero no a la que tú crees. Probablemente está en el infierno. Admirador de un androide. Un hombre quiere quitarse la... Le damos que sí, aceptamos la misión, aunque no sé qué voy a hacer. No tengo idea de qué voy a hacer en esta misión. No creo que aventarse del risco sea la solución, la verdad. La verdad. Hay que estar muy inmenso para hacer eso. Es decir, el mundo por fin está en paz. ¿Quién sabe? Podrías acabar conociendo a alguien que... ¡No! No hay nadie que pueda compararse con número 18. Bueno, nunca se sabe... Que no dije que no estás entendiendo. Tengo que estar con número 18. No hay otra para mí. Es mi alma que me da. No consigo hacer que entre en razón este pedazo de... Ok. No soy un experto en el amor. ¿Qué hago? Ya sé. Quizás mamá pueda aconsejarme qué hacer en una situación así. Mi amada número 18. ¿Por qué me has dejado? Solo en este mundo. ¿Por qué? ¿En serio está tonto? No puede ser. Mamá, hay un pedazo de animal aquí que se quiere matar nomás porque no sé. Está tonto. Ayúdame, mamá. Por favor. ¿Qué hago? Mamá, no me lo vas a creer. Pero hay un baboso que se quiere aventar nomás porque ya no está número 18. ¿Qué hago, mamá? Aconsejame. Yo soy tonto para esto. Bueno, creo que solo hay una solución. Tendrás que hacer que número 18 lo convenza. ¿Cómo? ¿Cómo se supone que voy a hacerlo? Está muerta. Es fácil. Haz que Ulong se transforme en ella. Mi madre es una genio. Mi madre es una genio. Mi madre es una genio. No puedo creerlo. Peinado de honguito. Ok. Mi madre me dio un dulce para dárselo a Ulong. A Ulong. Y así convencerlo de que se transforme en número 18. Mira, ahí está el gato. Contreras. Perfecto. Ulong. Ulong. Te traigo un dulcesazo, Ulong. No, no, no. No sabes. Qué dulcesazo te traigo. Dulcesísimo. Hola, Ulong. ¿Eh? Hola. Todón. Oye, me preguntaba si podrías hacerme un favor. ¿Yo? ¿Un favor? Espero que no sea difícil. No diría que es difícil, pero... Exacto. Es mi receta especial. Dale esto en cuanto lo veas. Y asegúrate de que se lo coma. Ok. Mi madre me dijo que le diera el dulce. Antes de... Ah, sí. Tengo un regalo para ti. ¿Oh? ¿Qué es? Ah, un trozo de caramelo duro. Espera. ¿Has venido hasta aquí para darme solo uno? Eh, sabe a mango. Yo mismo fui a buscarlo. Ah, bueno. Supongo que es mejor que nada. Ulong se comió el caramelo que le dio a Trance. Ah. Ah, caray. Qué rico está. No, está buenísimo. ¿Qué querías que hicieras? Sí, sí. A ver, este... Y por eso necesito que te transformes en número 18 y hables con el hombre. Ya, Dani. ¿Qué? ¿Estás de broma? No. ¿Por qué tengo que meterme yo en los asuntos de ese fracasado? Además, la cosa nunca acaba bien cuando me transformo en una mujer, lo siento, pero conmigo no cuentes. Oh, qué mal. No lo hará. Eso significa que... Espera. Mi mamá me dijo otra cosa. Y si después de darle el caramelo se niega a hacer lo que le pides, llámame. Ok. Eso es. Mamá me dijo que ella intentaría convencerlo. Disculpa, ¿puedo usar tu teléfono un momento? Claro, adelante. Gracias, puerquito. Sí, bueno, mamá. Oolong dice que no. ¿Y Oolong se comió el caramelo? Sí, se lo comió nada más verlo. Bien, pues ve a dónde está Oolong y di cerdito. ¿Eh? ¿Quieres que diga cerdito? Bien, una vez más. Cerdito. Espera, el caramelo. Que me has dado, ¿eh? Continúa, Trunks. No pares de decirlo. Cerdito, cerdito, cerdito. Ay, qué diablos. Es increíble que Bulba me haga esto otra vez. ¿Me va a dar algo? ¿Qué le pasa a Oolong ahora? Nada. Se ha ido corriendo al baño. ¿Qué le has hecho? Lo que le has dado es un tipo especial de caramelo que, bueno, digamos que hace que le duela muchísimo la tripa al oír la palabra cerdito. Ah, y el efecto dura un mes. Su máquina. Vale, me rindo. Me voy a transformar en número 18. Mi madre es tremenda, la verdad. No, hombre. ¿Quién tuviera una madre como la mía? Muy bien. Ya estamos aquí, Oolong. Vas. Transformate y dile al hombre que no manche, que está tonto. Ah, pues ya qué. No me queda de otra. Los ojos. Hola, guapo. No, no, no. ¿Qué? ¿Eres tú, número 18? Sí. ¡Ándate! ¿Eh? ¿Número 18? ¿Qué ocurre, guapo? ¿No se te antoja este cuerpecito? Hay algo, no sé. Te noto algo diferente. ¿Quieres decir? ¿Qué quieres decir? Soy yo, androide número 18. Ay, pero creía que habías muerto. Ah, no es cierto. Me cansé de destruir ciudades y pueblos, así que hice que todos creyeran que habían muerto. Al fin y al cabo, nadie quería tenerme cerca. Ah, vale. Ya entiendo. Has cambiado de idea. Ay, qué alivio. Ahora, por fin, puedo contarte lo que siento por ti. Androide número 18. Estoy enamorado de ti. Lo siento, cielo, pero yo quiero viajar por todo el mundo, así que no tengo tiempo para una relación. Ay, no. Bueno, lo entiendo. Pero bueno, si cambió de idea, vendré a verte. Tú espera un poco, ¿vale? Entendido. Haré todo lo posible por convertirme en un hombre digno de estar contigo. Me parece bien. Ya no. Nos vemos. Adiós. Mi voz de Olong está toda loca. Ah, número 18. En persona no es tan guapa como pensaba que sería. Historia completada. Definitivamente no. Definitivamente nada que ver con la número 18 de Deberas. Curayuda. Me dieron un montón de materiales. Me dieron un poquitín de experiencia. Olong fue increíble. Me ha impactado tu actuación. Es que soy actor profesional. Sí. Ay, no manches, Olong. Eres tremendo. Olong se rompió la tele. Está soltando chillidos fuertes como un cerdito. No te hagas eso que me matas. Este. Llora, ¿qué le pasó a este? Este. No, no sé. No sé. Yo ya me voy. Yo no tengo nada que ver aquí. Adiós. Sí. Todo sale excelente para Trunks del futuro. Claro que sí. Claro que sí. Este es mi propio juego. Ahora debería llamarse Dragon Ball Z Trunks. El otro se llamaba Dragon Ball Z Gohan. Ahora debería llamarse Dragon Ball Z Trunks. Como sea, mis amigos, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les hayan gustado estas misiones secundarias todas locas. Justo antes de irnos a la aventura contra... Contra la saga de Majin Buu, que no sé qué me tiene deparado el destino. Espero que mi nivel 58 me alcance. Espero que mi nivel 58 me alcance para cuando llegue la hora de pelear contra Majin Buu. Y si no, pues ya veré cómo me la hace ingenio. Por aquí voy a dejar el episodio. Muchas gracias por haberme acompañado en un video más. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like. Y dejar su comentario en la parte de abajo, como les dije al principio. Actualmente estoy con lo de la mudanza y todo. Espero poder subir el nuevo episodio de Dragon Ball mañana. Espero de verdad. Pero si no lo llego a subir, ya saben por qué es. Es porque estoy bastante ocupado con esto estos días. Y espero ya la próxima semana volver a la normalidad. Yo me despido por el día de hoy. Y nos vemos la próxima. ¡Ciao! ¡Vuelale, Trunks! Atropella ese. Nomás por aquello de las experiencias, ¿no? Atropellalo por aquello de las experiencias, Trunks. Venga, uno más. Yo creo que había otro por acá. Sí, míralo. Es que aquí salen por montones. El mejor lugar para entrenar. Este es el mejor lugar para entrenar. Este es el mejor lugar para entrenar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!